Buenas tardes a todos ustedes, si les pareció largo la presentación de mi historia política, espérense a que lean la de Diego Fernández de Ceballos. La verdad es que he sido objeto de uno de los primeros temas por los cuales debemos de seguir trabajando sobre una democracia siempre perfectible y dije he sido objeto de esta parte todavía por considerar y también resolver porque me pusieron a hablar en primer lugar arbitrariamente y simplemente porque yo pues llevo en los apellidos una inicial previa a la de mis queridos amigos. Yo había hecho otra propuesta, yo dije que por edad fuera la presentación, no la aceptaron, pero los dos puntos quiero comentarles pues nos hacen hablar de que perfectibles son los métodos democráticos en México o en el mundo y cómo hemos avanzado buscando pues alcanzar el mayor consenso para fijar reglas previas para lo que son las batallas electorales y posteriormente para hacer llegar una democracia eficaz que nos permita pues conseguir los objetivos que todos deseamos y que hoy más que nunca y en el mundo vienen a señalarse porque hay avances democráticos importantes en los últimos 30 años pero hay una desigualdad acumulada en el mundo que puede poner en riesgo los mismos y ahí es donde se encuentra buena parte de lo que es nuestra preocupación. La verdad y les hago un poco de historia y esto para entretenerlos en los 15 minutos que me toca para después escuchar a mis dos compañeros para ver qué es lo que dicen al respecto. En buena parte nuestro encuentro, tanto el de mi querido Diego y mi muy apreciado y distinguido Arturo se dio después de un combate como el de 1988 en donde tuvimos unas elecciones sumamente accidentadas porque como bien lo he estudiado el maestro Sobato, pues no teníamos mecanismos que nos dieran ya no digo tranquilidad sino la seguridad de que íbamos a llegar a unas elecciones que previamente los actores fundamentales hubieran pactado como reglas democráticas. Me tocó a mí asumir junto con mi amigo Arturo la extinta Secretaría Técnica de la Comisión Federal Electoral porque hay muchos de los que están aquí que lo recuerdan, eso existió y dependía del Secretario de Gobernación en turno y automáticamente pues al subsecretario, fuera quien fuera, le tocaba ser el Secretario Técnico y pues a mí me tocó esa suerte de ir como Secretario Técnico siempre con el apoyo y la brillantez de Arturo Núñez a escuchar, aguantar y quizá intentar resolver buenas partes de las preguntas que ahí la oposición ni Diego sobre todo encabezándola firmemente, nos empujaba a que buscáramos reglas nuevas de la lucha electoral para poder verdaderamente avanzar en democracia en México. Pero estamos hablando en ese momento de cómo a través de la democracia electoral podíamos alcanzar sistemas democráticos más avanzados porque no era lo único que deberíamos de lograr y sí, hicimos ese primer intento en donde César lo sabe muy bien porque es uno de los mejores y mayores estudiosos del tema electoral este surge con la participación de sus tres amigos hoy aquí en la mesa el Instituto Federal Electoral Electoral la parte buena del diseño, por cierto, estuvo a cargo de Arturo Núñez y algunos de los temas ahí que se colaron los metió Diego eso es inevitable porque hubo elementos, y no me dejará mentir, Diego, además al respecto de que como la presidencia del mismo Instituto Federal Electoral buscábamos que fuera desde el principio como después la ejerció nuestro amigo Arturo ajena al Secretario de Gobernación pero Diego, viniendo de la desconfianza como todos veníamos en ese momento dijo de ninguna manera yo no me voy a echar dos vueltas una a ver al director del Instituto Federal Electoral y si no me lo resuelve, la otra a ver al Secretario de Gobernación mejor que se siente el Secretario de Gobernación ahí como presidente por aquello de que todavía escucho algunos debates de que ese Instituto Federal Electoral no nació perfecto porque todavía pusimos ahí al Secretario de Gobernación obligadamente cuando él se resistía incluso a ir y esa fue una parte de la negociación pero fue en base a la experiencia a la idea, a la firmeza y a la desconfianza también que el mismo Diego dispuso para poder avanzar gradualmente hasta lo que hoy tenemos en un Instituto Nacional Electoral la verdad es que su apuesta fue correcta y se lo he dicho en público y en privado pero de aquella entonces Comisión Federal Electoral al Instituto Federal Electoral al Instituto Nacional Electoral que ahora ha surgido con esta última reforma han pasado varias reformas y por cierto creo que ninguna de ellas nos las hemos perdido yo no sé quién haya estado más presente en todas ellas pero sé quién ha sido el más insistente y eso eso habla y habla bien sobre la preocupación que de una u otra manera hemos tenido a través del tiempo la última de ellas donde afortunadamente algunos de los actores tradicionales estuvieron ajenos fuese esta del Instituto Nacional Electoral la verdad es que esta última reforma política penúltima pues nunca y última en Cámara de de diputados o en el Congreso se planeó con el interés de aprovechar en buena parte las experiencias y las preocupaciones y dar el gran salto integral para poder garantizar que lo que ocurre a nivel nacional se reflejara en las regiones sé que esto es muy debatible ¿por qué? porque algunos de ellos señalaron que este último esfuerzo puede ser centralizador yo entre ellos pero teníamos que avanzar y avanzar para también ir creando ciertas condiciones en las regiones en donde se pudiera llegar a armonizar las reglas del juego y también empezar a debatir sobre otros temas sobre los cuales estaban ajenos venimos a nivel nacional hablando sobre la democracia electoral pero pasamos posteriormente a través de la democracia electoral a vivir las alternancias en los gobiernos recientemente apenas en Tabasco con Arturo y las primeras pues y Diego vigilándolas en Baja California con Rufo y de ahí en adelante pensando y sobre todo escuchando a muchos que se confunden al señalar la transición como si fuera simplemente la alternancia y la verdad es que sobre de ello Diego Valadez ha escrito tanto y lo hemos leído para poderlas distinguir y la discusión alrededor de lo que puede ser la verdadera transición se trata del régimen político no simplemente de qué fuerza política es la que asumen momentáneamente los gobiernos en los estados o a nivel nacional es más cuando se vivió a nivel este México la alternancia que pues fue muy buena en lo general no muy afortunada en lo particular por el personaje del que se trataba no pudo entender en seis años era difícil la diferencia entre uno y la otra sobre la alternancia y la transición de tal suerte que cuando muchos de ustedes sobre todo los académicos más estudiosos quisieron aprovechar esa ventaja en el país de la primera alternancia no encontraron las mejores puertas para ser escuchadas para ser escuchadas las ideas salvo y lo hago en reconocimiento específico la del entonces secretario de Gobernación Santiago Crin que si entendía el tema quizá por haberlo estudiado y haberlo estudiado bien y haber sido acompañado por muchos de los que tenían tiempo estudiando pero nunca la concretizamos esa transición pasamos otra vez a la segunda y seguimos sin poder intentar siquiera pensar en un régimen político distinto al presidencialismo que vivimos que vivimos desde hace mucho tiempo vamos Arturo y yo y aquí si tengo que admitirlo hemos tenido el privilegio de una u otra manera lo digo como análisis de haber vivido en el gobierno de un presidencialismo casi absoluto o absoluto como el que se tuvo hasta antes del mismo 88 y después el haber vivido pues un presidencialismo en una alternancia con un gobierno distinto al PRI y posteriormente estar hoy viviendo un presidencialismo en una segunda alternancia cuando el PRI regresa al poder pero en todo ese transcurso apenas acabamos de incluir en la discusión lo que ustedes en jurídicas los mejores venían hablando sobre la posibilidad de los gobiernos de coalición para mejorar nuestra vida democrática la obligación para perfeccionar la calidad de los gobiernos de la ratificación de los miembros del gabinete de llegar a figuras tan importantes como las que apenas hemos alcanzado a plasmar en nuestras leyes y en la constitución pero que no las hemos podido llevar todavía a la realidad como candidaturas independientes como consulta popular o como la iniciativa popular muchos de esos instrumentos que estoy seguro vendrán a acompañar a la verdadera transición y que se encuentran ya en el papel alrededor del acuerdo que se pudo conseguir mediante un pacto llamado por México en donde hubo y yo lo saludo porque fue para bien donde hubo más voluntarismo más parte estratégica y coyuntural que un régimen político bien asentado en la constitución que lo garantizase en ocasiones he llegado a decir y obviamente trato de ser simplemente coloquial que ese pacto por México en buena parte debió de haber sido institucionalizado con los gobiernos de coalición porque es en realidad un ejercicio pragmático por parte del gobernante en turno con su voluntad o su voluntarismo frente a lo que puede ser su actitud quizá desesperada de los otros actores partidarios que se juntan y dicen si tenemos que transitar a ese lugar y por eso la discusión posterior de que este se hace en un recinto o en un lugar ajeno al congreso por lo cual no podría resultar legítimo o legal o que el congreso había sido sustituido por el mismo pacto lo cual nunca sucedió pero mucho se le parecía de tal suerte que en esta etapa de la necesaria transición hemos tenido que ir trabajando primero sobre figuras de democracia electoral para llegar obligadamente a estar a punto de poder concretizar esa transición política de un régimen político a otro que de seguro va a lograr intenta lograr resolver lo que se ha quedado fuera y que es en ocasiones vergonzoso la acumulación de tanta pobreza y hoy desigualdad que son las que verdaderamente deben de ser resueltas en las contiendas políticas electorales y en el cambio del régimen político yo dejo hasta aquí mi primera participación porque ya vi que estaba cabeceando a alguien que es mi amigo y estoy seguro que lo estaba haciendo recordándome que se agotaron mis primeros 15 minutos muchas gracias utilizo nada más estos últimos minutos para agradecer reconocer sobre todo en el principio a mi universidad al instituto de investigaciones jurídicas de esta casa de estudios que tanto prestigio le ha dado al apoyo que siempre hemos recibido sobre todo en el congreso y en lo particular por parte de muchos de sus más conspicuos maestros doctores investigadores sobre todo para el trabajo legislativo y también la paciencia dije reconocer la paciencia que han tenido ustedes para poder escuchar a estos tres amigos y comentar que en buena parte de lo que han reflexionado tanto el licenciado Diego Fernández de Ceballos con su siempre vemente forma de expresar sus convicciones más puras y sobre las cuales él cree y está convencido además con enorme puntualidad de que deben de suceder y pasando también por el inteligente como siempre relato de nuestro amigo Arturo Núñez comentarles que hay buena parte de sus ideas o propuestas con las cuales coincido y con algunas con las que no coincido las han dicho de manera tan inteligente que las voy a pensar otra vez de tal suerte que algunos de estos puntos pueden quedar quizá para que en una futura ocasión los podamos platicar con mayor profundidad pero hace tiempo yo platicando con algún buen amigo español legislador también discutíamos en una larga tertulia que ya parecía acalorada qué sistema político y qué método electoral era mejor o más democrático si el español lo que nosotros ya habíamos hecho después de todo este relato que bien hizo a bien el comentarnos nuestro amigo Arturo y después de pasada una hora en el que nos dábamos a saber que nosotros habíamos perfeccionado mejor nuestros métodos democráticos y íbamos en la búsqueda de un sistema político de mucha más avanzada que ellos me criticaban y que yo de paso les preguntaba cómo podían sostener el suyo sobre todo sus métodos también democráticos o sus sistemas de gobierno terminamos por hacer una pregunta que debería de concluir ese debate amistoso dijo explíquenme ustedes cómo es que puede funcionar una monarquía democrática se me quedó mirando mi amigo dijo tienes razón quieres concluir ya el debate usted puede decir que funciona y por eso sobre vive y yo les diría a ustedes no hay un método democrático por excelencia siempre hemos buscado irlo perfeccionando y creo que mi amigo español tiene razón funciona lo que tenemos si funciona va bien y es lo mismo también para los sistemas políticos y sobre todo para aquellos que se acogen a formas o a fórmulas de convivencia de los gobiernos funciona o no funciona si nos ha funcionado la alternancia porque nos ha dado seguridad sobre todo de que podemos ir avanzando construyendo consolidando como bien lo señala Arturo nuestra democracia me iría hacia una anécdota adicional que posiblemente pocos se conocen pero nosotros tres la vivimos también en la construcción de esta reforma del 90 llegamos a un punto en el cual estábamos cerca de alcanzar el acuerdo de lo que teníamos que hacer y nuestro amigo Diego Fernández de Ceballos alzó nuevamente su voz y dijo de ninguna manera vamos a ir a ese procedimiento aunque sea distinto de carácter democrático si no hay una credencial de lector con fotografía era 1990 y muchos de nosotros dijimos trabaja en Polaroid ¿qué pasa? ¿qué está haciendo? preguntamos a todos y dijimos con fotografía pues vamos a ponerle un código de barras todavía no había chips era 1990 vamos a ponerle alguna otra cosa la firma fotografía preguntamos a los que sabían es la mejor forma de tener una credencial de lector inviolable y dijeron nunca eso no sirve le preguntamos a los presupuestólogos les dijimos ¿tenemos dinero para eso? yo no es carísimo el hacerlo regresamos a la mesa intentamos convencer ya se han dado cuenta ustedes que no es nada fácil el hacerlo a nuestro amigo y no sin levantarse de la mesa eso que está ya muy socorrido hoy en día dijo aquí me quedo y eso nos convenció de darle la razón porque si se hubiera dicho me levanto de la mesa nos hubiera hecho felices además pero no nos amenazó con quedarse y tuvimos que concluir que iba con fotografía la credencial del lector hoy es el año 2014 Diego ¿qué razón tenías? esa credencial que parecía inútil con fotografía ha hecho sobrevivir en buena parte la confianza que eso es lo que se necesita confianza de los ciudadanos en los procesos electorales y en sus reglas del juego pactadas creo que me faltó anotar que los presupuestólogos me dijeron que esa es una locura Diego y yo admití pero lo dije pero viene de un hombre sensato inteligente hasta ese momento y entonces concluimos que que debía de ir la credencial del lector gracias mi querido Diego hay propuestas inteligentes pero sobre todo lo que hay que buscar pues quizá parafraseando aquello de que ya no es necesaria una democracia con adjetivos pero si necesitamos una democracia con objetivos y los objetivos deben de ser garantizar la gobernabilidad darnos certidumbre jurídica hablarnos de la razón y los beneficios de la convivencia la convivencia pactada y todo ello hacernos luchar por disminuir la desigualdad y la pobreza no nada más en este país sino en buena parte del mundo en donde se sufre muchas gracias aplausos 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 aplausos